Somos un operador logístico con presencia en cuatro países de Latinoamérica, con un modelo de negocio innovador y una eficiencia hasta un 40% más. Contamos con certificaciones internacionales y herramientas tecnológicas que aportan información en tiempo real y una mejora logística. Nuestra responsabilidad social apoya el emprendimiento, la inclusión de la mujer y el cuidado del medio ambiente. En TrucksLogic damos la milla extra para lograr eficiencia, seguridad, innovación y el cuidado del ambiente. Gracias por ver el video.